Ay, mudo Todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices, menos yo Una soledad Cada vez más triste y más oscura yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie ganó para mí Mi sueño nunca se volvieron realidad Siempre lo busqué Pero nunca pude encontrar ese amor Siempre lo esperé Y en todas partes que esperaba Ese amor nunca llegó Hoy mi soledad Cada vez más triste y más oscura Ya pueden ver Hoy en esta edad Aún me preguntan mis amigos Y es tan triste Y es tan triste responder Yo no nací para amar Nadie nació para mí Nadie nació para mí Tan solo fui un otro soñador Estar loco con mi amor No va No va Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mi sueño no se realiza